Bueno, ustedes me están solicitando más historias, más anécdotas de Navidad. Sí, sí tengo más anécdotas de Navidad para contarles. Hoy estoy recordando que en un 8 de diciembre estábamos en la finca de mi papá en el municipio de Río Negro y estábamos toda la familia, como de costumbre, celebrando ese día especial y acompañando a mi padre. Era el año de 1978 o 1979, no tengo bien exacta la fecha. Pablo, como de costumbre, acababa de hacer resonar su recámara de pólvora y minutos después le dijo a mi papá que fuéramos a un potrero. Enseguida de ese potrero, donde llegamos, estaban las vacas de mi papá. Mi papá era una persona del campo, mi papá había sido criado en esa finca, el fuerte de él era el ganado y la tierra. Él amaba la tierra. Mi papá nunca, nunca quiso irse a vivir a la ciudad. Mi madre fue citadina y mi padre muy rural, muy rural. Entonces, llegamos al potrero y se escucha la bulla de un helicóptero. Mi papá se asustó mucho. Quiero contarles, pues, que en esa época no había persecución para Pablo. Éramos una familia feliz. Prácticamente todos los hermanos estábamos casados ya. Y mi hermano Luis Fernando ya había fallecido. Estábamos en el potrero, la bulla del helicóptero. Vemos que este empieza a bajar, a descender. Era un helicóptero nuevo, bellísimo, de colores. A mí me encantó. Y cuando ya el helicóptero está en tierra, al lado de nosotros, Pablo le dice a mi papá, Papá, ese helicóptero lo acabé de comprar. Mi papá y todos nos asustamos. ¿Cómo así que ese helicóptero es tuyo? ¿Y de dónde sacó usted plata para el helicóptero? Entonces Pablo se le rió a mi papá y a mi mamá. Quería mostrárselo y quería que diera una vuelta. Ya mi mamá, pues, varias veces había salido fuera de Colombia. Había tenido la oportunidad de montarse en un avión. No sé si había tenido la oportunidad de montarse en un helicóptero. No lo sé. Pero recuerdo que mi papá se les negaba y se les negaba a montarse en el helicóptero. Mi papá era una persona, digamos, como muy temeroso de lo que no conocía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!